hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo es un videíto utilizando esta colección de gm y esta colección se llama seducción vienen entre tonalidades rojas y naranjas viene una tonalidad muy bonita viene como les digo vienen de grado desde un color vino rojo bugambilia viene como que un rojo quemado y empieza ya a disminuir en los naranjas un naranja rojizo así hasta llegar a un naranja naranja muy bonito la verdad me gustó muchísimo en esta ocasión yo voy a estar utilizando estas tres tonalidades que es el número 3 número 5 y número 8 el día de hoy voy a estar realizando unas uñas en color rojo mejor dicho en color vino son unas uñas en color vino como ustedes pueden ver ya tengo mis formas esculturales previamente aplicadas también pasé a aplicar una capita de acrílico cristal en la cama de mi uña para evitar pigmentación ya que este es un acrílico bastante pigmentado y sobre todo para mejor adherencia voy a estar realizando unas uñas de un largo número 8 pasé a aplicar lo que es una perlita de acrílico cristal para eliminar la unión entre mi forma escultural y lo que es mi uña natural en la uña del dedo anular voy a empezar realizando un marmoleado voy a estar utilizando las tres tonalidades para que vaya desde oscuro a claro utilice lo que es el rojo quemado el color vino y un rojo ustedes van a empezar a notar que unas partes se ven como que un poquito más oscuras otras se ven como que más claras en esta ocasión estoy utilizando un pincel con linsky del número 10 de la línea de coco niles en esta uña chicas y chicos yo voy a estar dando grosor necesario ustedes ya este me conocen y los que no me conocen este a mí me gusta dar el grosor necesario a la hora de realizar lo que es el marmoleado o cuando estoy realizando un efecto navaja o un efecto ventana por motivo de que siento que se ve mucho más bonito un diseño cuando damos el grosor y pasamos a limar a que cuando hacemos solamente una base mezclando las tonalidades ustedes aquí pueden ver que se torna muchas partes rojizas pero a la hora de que yo empiezo el limado empieza a salir un efecto mucho más bonito la verdad este tipo de uña yo quiero darle todavía parte del grosor necesario un poquito más de grosor porque no me gusta llevarme lo que es el acrílico me gusta ir limando de una manera en que vaya dejando un efecto que a mí en realidad me guste ahora recuerden una cosa muy importante que el mármol no debe de quedar perfecto siempre sin perfecto si ustedes realizan este ton set completo en mármol no esperen que las líneas les queden prácticamente iguales siempre van a quedar líneas desiguales ese es el efecto que crea el mármol pueden ser líneas muy gruesas líneas muy delgadas ahora aquí ya estoy terminando de rellenar las partes de los laterales y cutícula que me hacían falta con acrílico en color blanco voy a empezar a realizar la uña del dedo índice la uña del dedo índice va a ir completamente en tono vino va a ir en tono vino es el número 8 como ustedes pueden observar el que voy a estar utilizando y desde aquí voy a realizar una base muy en delgada si ustedes pueden observar es un acrílico muy bonito bastante pigmentado la verdad este se maneja muy bien como ustedes pueden ver es muy manejable lo que son estas dos colecciones que yo estuve adquiriendo de la marca de gmi la verdad me han encantado muchísimo aparte por la pigmentación que tiene por cómo se manejan si ustedes pueden aquí observar ya con dos perlitas cubrí perfectamente la uña pero voy a pasar a aplicar una perlita más ya que a mí me gusta que la tonalidad quede muchísimo más intensa a la hora de aplicarle en área de cutícula hágala con muchísimo cuidado ya que como es una tonalidad bastante pigmentada podemos llegar a pigmentar la piel se va a ver un trabajo mucho más sucio y ya no se va a ver bonito ahora si a ustedes les llegue a interesar alguna de este de las colecciones de gmi pueden contactar a mi hermosa amiguita riz castro en la cajita de descripción les estaré dejando el link a su página de facebook ella es altamente confiable y le estaré dejando su número telefónico por si algunas de ustedes les llegue a interesar se comuniquen con ella ella es distribuidor oficial de gmi aparte de eso ella maneja muchísimas marcas muy diferentes créanme es altamente confiable a mí me gustan muchísimo sus productos he estado adquiriendo muchos productos con ella y la verdad estoy fascinada estoy enamorada de sus productos aquí como ustedes pueden ver voy a mostrarles solamente un pedacito de limado ya que esta uña como les comento queda bastante gruesa y voy a mostrarles un poquito que se me complica un poco estarme limando yo misma mis uñas ya que tengo que tener mis manos un poco estiradas por el motivo de que estoy grabando pero quise mostrarles para que ustedes vean cómo es que va saliendo el efecto a la hora de limado aquí ya limé ya pulí si pueden observar el marmoleado queda muy bonito lleva como que ciertos degradados en diferentes tonalidades la verdad a mí me fascina este tipo de efectos chicas y chicos no sé yo se los recomiendo la verdad que lo realicen más en acrílico porque yo no les voy a negar que en ocasiones si lo he hecho con gel lo he hecho con tintas de alcohol lo he hecho con acuarelas este lo he hecho con pinturas acrílicas este incluso con sharpies pero la verdad me gusta muchísimo más el efecto como es que queda en acrílico les soy muy honesta me gusta muchísimo más este cómo se ve el efecto con acrílico que con cualquier otro producto ahora en la uña del dedo medio voy a estar realizando una rosa en tercera dimensión la estoy realizando con el rojo quemado ya que quiero que lleve un poquito de contraste quiero que se vea un poquito más fuerte la tonalidad que la tonalidad que utilicé de base después de haber hecho los tres primeros pétalos voy a empezar a matizar con el rojo perdón con el color rojo porque es que porque voy a matizarlo porque quiero que se vea como que cierto degradado quiero como que se vea un poquito más diferente la tonalidad quiero que como que tenga cierta luz si yo aplico esa perlita en acrílico rojo voy a estar creándole como que luz a la rosa se va a ver como que un poquito más natural se va a ver muchísimo más de igual manera ustedes pueden aplicarle acrílico en color negro este matizando la perlita en color rojo para crear profundidad pero en este caso yo estoy utilizando el mismo acrílico en rojo quemado para crear ese efecto de profundidad si ustedes pueden ver como se nota el degradado en diferentes tonalidades y se ve muchísimo más bonito voy a estar realizando lo mismo en todos los pétalos para que se vea muchísimo más bonito si ustedes pueden ver este aplico la perlita espero que polimerice con mi pincel a 45 grados empezo a presionar llevando de lado a lado para formar lo que es mi rosa el pincel que estoy utilizando chicas y chicos es un pincel con linsky del número 2 este pincel les voy a estar dejando en la cajita de descripción un link donde ustedes pueden pasar a conseguirlo lo pueden conseguir desde el número 2 hasta el número 18 creo es un pincel la verdad que a mí me gusta muchísimo ya también adquirí un número 14 se los he mostrado en vídeos anteriores y la verdad estoy fascinada me gusta muchísimo este tipo de pinceles me gusta cómo se maneja ahora aquí ustedes van a observar que lo que es mi rosa como que está muy pequeña siento como que me quedó muy pequeña y voy a pasar a extenderla voy a pasar a extenderlo un poco para que se vaya haciendo más grande pero aquí primero voy a pasar a realizar el centro aplico una perlita muy pequeña presión espero que polimerice entro de afuera hacia adentro formando como que un caracolito cuando ya tengo el caracolito voy a empezar a presionar para empezar a texturizar y que se vea todavía más bonito este centro como ustedes pueden ver presiono con mi pincel a 45 grados para ir formando como que un petalito y después hacer el centro como les comento voy a extender un poco más mi rosa por debajo de los pétalos primero que ya había primeros que ya había realizado voy a aplicar una perlita en acrílico color rojo quemado empiezo a presionar llevándola de lado a lado y voy a empezar a matizarla de esta manera ustedes pueden extender más lo que son las rosas chicas y chicos poniendo siempre que ustedes realicen una rosa los primeros pétalos a mi por eso me gusta texturizarlos pasar por debajo del pétalo lo que es la punta de mi pincel para levantar un poquito y darles un poco más de textura por si yo quiero hacer más grande lo que es mi rosa empiezo a meter pétalos por debajo así no se va a notar que ustedes empezaron a hacer los pétalos de esta manera y va a parecer como si desde un principio lo hubiéramos realizado de este tamaño la verdad se ven muchísimo más bonitos así que si empezáramos a hacer los pétalos solamente en un costado se va a ver como que un poquito más falsa de lo que pues la verdad ya es pero así se ve muy bonita y como ustedes pueden ver empiezo a matizar las perlitas de acrílico en color rojo son bastante húmedas empiezo a matizarlas y empieza a notarse ese degrado entre tonalidades y ustedes pueden ver se ve de claro a oscuro ahora voy a empezar a aplicar mi finish gel en todas mis uñas en la uña del dedo medio con el mismo finish gel sin curarlo en lámpara voy a empezar a adherir unos cristales porque lo voy a hacer así porque como son cristales muy pequeñitos los que voy a estar utilizando son del número 5 pues la verdad no generan muchísimo peso y puedo adherirlos con el mismo gel sin necesidad de aplicar resina o algo ya que como son unos cristales muy pequeñitos el mismo gel va a pasar a abrazarlos y va a asegurar de que nos duren hasta terminar este mejor dicho todo el tiempo que entregamos este set si este set no lo dejamos tres semanas tres semanas nos va a pasar a durar por lo mismo que están muy ligeros terminando de aplicar este los cristalitos sin curar en lámpara voy a brincarme a la decoración del dedo anular que es lo que voy a hacer en el dedo anular solamente voy a estar aplicando unas líneas con este gel paint de estudio Niles es un común tono champagne es entre dorado y plata solamente son unas líneas indistintas para que se vea mucho más bonito este marmoleado si ustedes pueden ver muy apenas se notan lo que son las líneas pasé a curar en lámpara por 60 segundos y ahora voy a empezar a aplicar este aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y así quedó este diseño chicas y chicos espero y les haya gustado si les gustó déjenmelo saber en los comentarios o de igual manera denle like y yo voy a darme cuenta que si les gustó quiero comentarles por favor que no olviden suscribirse a mis redes sociales y a la página de mi hermosa amiguita Riz Castro ya que voy a estar de sorteo la próxima semanita chicas y chicos y ella es una parte muy fundamental en este sorteo ya que ella quiere que prueben sus productos y ya les estará compartiendo con ustedes ciertos de sus productos y sin más nada que decirle nos vemos en el próximo video bye bye